Bienvenidos amigos a la escuela de grappling, estamos aquí con el bueno Aleix y hoy vamos a hacer una técnica que le gusta mucho que es la peruvia necktie, la corbata peruana saludos a su colega peruano y es muy efectiva, o sea, es muy potente es probablemente una de las estrangulaciones más potentes que hay porque estás usando todo tu cuerpo para estrangular entonces, vamos a verla desde el snapdown, que vimos el vídeo el otro día lo mismo, sabéis que podemos hacer estrangulaciones desde aquí hay muchas veces que nuestro oponente directamente se hace una roca y no nos deja, pues mucho, ¿sí? desde aquí no nos deja, por ejemplo, pasar la mano entonces es más fácil ir a pasar la mano por detrás del sobaco ¿y qué iremos a hacer? iremos a hacer como la darts iremos a poner el antebrazo en esta parte del cuello aquí, ¿veis mi mano? vale entonces, vamos a cerrar y lo que vamos a hacer desde aquí vamos a hacer la peruvia necktie ¿de qué se trata? se trata de, uno, poner esta pierna por encima me dejo caer y pongo la otra y ahora estamos en una situación en que mis dos piernas están haciendo fuerza contraria a mis brazos aunque tenga el colon más abierto de todo lo que pueda no tiene tanta fuerza como yo contra toda mi columna yo a la que apriete le voy a juntar todo y lo voy a estrangular, ¿sí? os digo que es una de las estrangulaciones más potentes que existe porque estás haciendo fuerza con toda la vez con todo tu cuerpo lo estás crujiendo el cuello, ¿sí? entonces, ¡pam! hemos llegado aquí desde aquí delante no me deja poner el chin strap voy por detrás y paso la mano cierro aquí el antebrazo lo mantengo encima de su cuello a él le parece que voy a hacer una darts ¿sí? porque este es el mismo setup que podríamos hacer para hacer la darts ¿de acuerdo? pero le voy a engañar, no voy a hacer la darts ¿qué tengo que hacer? si intentáis pasar primero esta pierna es muy complicado para pasar yo esta pierna de detrás me tengo que sentar primero por lo tanto, pasaré primero esta pierna y la pondré preparada para dejarme caer cuando paso esta, fijaos que ya la pongo mirando hacia allí para poder dejarme caer y aunque él fuera rápido y fuera a dar la voltereta, ¡pum! aquí ya le bloqueo, rapidísimamente si él ahora diera la voltereta hacia adelante, exacto, se escaparía pero aunque escapándose fijaos que aún tengo aquí podría ir a mirar a darts y otras cosas ¿sí? pero si yo ya soy rápido y él no se lo espera no tiene por qué dar la vuelta entonces ya desde aquí pongo presión hacia él ¡pum! me siento cuando me siento puede cerrar o no cerrar da un poco lo mismo la gracia es esta que esta está haciendo de fuerza contraria en su nuca esto está en su cuello y esta es de fuerza contraria también no podemos tener más fuerza estilo y estrangulo ¿eh? muy, muy, muy efectiva en la UFC podéis ver creo que ha habido un pack de hecho en la UFC estas estrangulaciones bueno, son divertidas son espectaculares y si las pillas ya os digo funcionan muy bien ¿sí? ¿qué pasa? que si no también puede ser que pierdas la posición pero para la gente que le gustan las submisiones arriesgadas ahí está le damos las gracias al bueno de Aleix y recordad estrangular siempre en moderación ahí esto me ha dejado el cuello bueno estrangula el botón de like suscríbete al canal y dale a la campanilla para no perderte ningún vídeo ¡Gracias por ver el video!